El torneo de Apertura El chupa no se olvida de la novela que lo tuvo como protagonista Yo nunca oculté nada porque obvio que me iba a perjudicar yo Como me perjudiqué ahora no sabiendo Así que por el momento estoy tranquilo Esperando que esto se solucione cuanto antes Para estar lo mejor posible cuando tenga otra posibilidad Y no tener que aguantarme todo esto Que como te dije antes siempre se perjudica uno mismo Alerta roja para los dirigentes de River López jugará el domingo para Lanús contra River Y prometió gritar goles La historia de Boca tampoco llegó al final Se sabe que frente a argentinos Regresará Canilla Jugará Maradona Y debutará el peruano Norberto Solano Tenía muchas ganas de, hace tiempo, de venir a jugar con Boca La verdad que por esa hinchada, por toda esa gente que sigue a Boca Es importante y el deseo de querer jugar En las últimas horas Racing aceleró un par de operaciones importantes Está a punto de asegurarse a Cristian Castillo y a Marcelo Saralegui Dos columnas fundamentales del subcampeonato de Colón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video